de verdad bueno sí pero bueno nosotras podemos presentar programas no lo hemos traído hecho ya como si es que esta mañana nos hemos yo no quiero saber nada yo llevo esperando aquí a antonio ya media hora y yo lo voy a llamar este no es el programa que nosotros queríamos hacer un programa de cocina tradicional sanluquense la cocina tradicional que ha pasado esto es un lío cuando va a venir yo llevo ya esperando yo voy para allá yo voy para allá es que es que tiene que venir que está aquí ahora en el rocío que me han traído una comida yo no sé dónde la he comprado porque no quiero tampoco quiero hacer publicidad pero esto es un lío que aquí no van a ser la productora con que tú sabes lo que hay el micrófono aquí preparado lo tengo rocíos holmes en la casa de rocío o sea que yo no quiero saber nada tónico que después me salgo ya como siempre vale me dice venga yo espero que tú vengas no 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 tranquilo que yo no te vaya no te vaya tranquilo tranquilo que voy que voy por algo será la capital de la gastronomía sirve no más manzanilla que esa ronda es mía el guadalquivir se muere por su novia vasco guía el sabor salutar el sabor de andalucía y hoy la vamos a probar oye perdón ¿qué pasa Antonio? vaya la que me estoy dando ¿qué pasa? de verdad que me ha llamado Franci descompuesto ¿dónde está Franci? Franci se ha ido es que nos ha dicho que presentemos el programa que tú no hacías falta ha dicho Franci yo voy a empezar a aclarar las cositas eh porque se me está viniendo muy arriba con esto de la capital y la gastronómica y el quinto centenario y no sé qué la vuelta al mundi sí y voy a empezar ¿qué es esto que ha dicho Franci que usted había traído algo preparado a vuestra casa? a ver un momento Antonio Fernández tú nos dijiste vamos a hacer un programa de cocina tenéis que traer ya la comida medio preparada pero hay que preparar los ingredientes me imagino a los ingredientes preparar la gente entera es que nos hemos levantado temprano mira que bien me ha quedado Antonio la empanada mira huele huele que poca vergüenza pero si esta empanada está borrando el nombre mira 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 la tortilla mira que tortilla yo no he visto gente está borrándolo con un rotulador mira mira que tortilla mira madre mía es que mira mira es que mira mira es que dijimos al día de la tortilla con o sin cebolla mira Rocío es la que la ha hecho ve Rocío ve Rocío ve déjamelo déjamelo no 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 es verdad que yo también tengo una enmasadora hombre mira como huele esto mira mira focos a mi persona focos a mi persona por favor con carne de sanlúcar se puede tener más poca vergüenza que estas dos ¿ustedes han visto esto? que la traen envasada claro y con lo que engorda cada producto y como funciona hombre es que tú sabes esto es de cara tela de verdad pero no se preocupen ustedes que yo tengo una solución para esto pero Antonio a ver Antonio con todo vuestro respeto eh y vuestro permiso esto lo voy a tirar a basura ahora mismo vaya por Dios para que con lo buena que le sale a la tortilla esto y yo pido perdón a la audiencia esto es intolerable ahora te voy a decir la verdad es que costa naroeste de aquí está flojito y palangostino no daba la cosa no pero yo no quiero decir nada pero voy a llamar ahora mismo a un amigo mío que seguro 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 nos va a ayudar y nos va a sacar todo esto adelante cocina bien cocina muy bien sí hombre el mejor el mejor yo ya creo que es aquí bueno 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 espérate espérate voy a ir llamando sí sí dime Antonio ¿qué ha pasado? hola Adrián buenos días necesito que me eches un cable en el programa se me han caído los invitados y no tengo nadie ¿puedes venir? sí claro para allá voy te espero en el plató de Sabor Sanlúcar vente rápido por favor voy voy bueno en tanto que viene sí pero vosotros no conocéis a Adrián de nada el chef hombre es Adrián mira vamos a empezar a situarnos en el plató te voy a explicar usted a la derecha usted a la izquierda y vamos a comenzar el programa ustedes están todos los días juntas qué programa me espera qué programa me espera dentro cabecera dentro cabecera hoy que todos hablan de un santo lugar donde vuelan por sus calles los sabores de la tierra y de la mar el sol nace en una copa de cristal hierve el agua en un caldero para hacer unas galeras de coral no hay manjar que no encuentres aquí en el bar de alguna esquina anguilas, rape, corovinas, pinta roja y pez tambor papas, colonieras, aliña, langostinos de Sanlúcar puntillitas, caña y jasped, limón por algo será la capital de la gastronomía sirve no más manzanilla que esa ronda es mía el guadalquivir se muere por su novia bajo guía el sabor Sanlúcar, el sabor de Andalucía bocados de alegría bueno, pues ya estamos todo preparado, todo presto, todo dispuesto aquí arranca Sabor Sanlúcar el programa de cocina de la primera vuelta al mundo y sobre todo de las cocinas de Sanlúcar en este año de la capitalidad gastronómica vamos corriendo y casi sin tiempo nos llega a nuestros fogones para salvar el guiso de hoy el chef roca que tendrá como ayudantes a unas desconocidas rocío caballero y aurora fernández no se lo pierdan en colorado un regalo para después de esta pequeña pausa por la publicidad en la que me he tenido que tomar un Valium esta pastillita va a dar a la lengua para el tema de los nervios porque esto ya ha sido tremendo déjame ver la botella de la tira porque tenemos en Sabor Sanlúcar una gran cocina que nos trae nuestro amigo de muebles Galvez que pedazo de cocina, que pedazo de cocina tenemos los... que no he dicho nada de eso todavía tenemos aquí los productos de la Huerta Sanluqueña y en nada gracias a Frutería Rocío los mejores caldos de Sanlúcar gracias a nuestros amigos de Bodega Barbadillo y en nada vamos a tener a uno de los grandes chefs de Sanlúcar de Barraneda pero antes, como soy bueno en Citrion y no vosotras os voy a imponer el delantal de Sabor Sanlúcar uno de los grandes momentos del programa para nuestra invitada parece que yo he venido solo para esto para llevarse delante a mi casa que no me lo puedo llevar depende de como tengas Fruteris ese guiso, ¿verdad? no hace falta que nos quedemos los frutales ya digo yo que este programa va a terminar muy mal señores muy mal esto de ponerse en unta... no me van a permitir pues mire usted perfectamente, parece que usted que lleva toda su vida poniéndose delantal un saludo al señor padre de la señora caballero a Marolín pero sobre todo a su señora madre que hace un arroz con leche es verdad increíble sí, eso lleva diciendo... sí, sí el otro día me hablaron de croquetas de arroz con leche croquetas de arroz con leche tu madre hace croquetas de arroz con leche es cuestión de que la apuntemos es cuestión de que la apuntemos o sea que ya estamos en capilla esto es para que no te manches nada ¿con qué? mientras que comes mientras que comes estoy oyendo pasos yo por ahí ya de nuestro... la puerta como que ha abierto y creo que ya tenemos... vamos a recibir como se merece a nuestro salvador en el programa de hoy el gran Chef Roca muy buenas Adrián bienvenido gracias a Rocío ya la conoce a Aurora no la conoce de nada no la conoce de nada y hoy hemos querido juntar en este plató a los que cada día hacen contigo porque ya saben que ustedes en el programa escuchan hablar mucho del Chef Roca y queríamos que estuviera el Chef para que nos salve el pescuezo porque estas dos... ¿no te fiabais a nosotras? pero si lo que hemos traído era una broma ahora nos íbamos a poner hace cosas Adrián tú que eres una persona más centrada que aquí nuestra presentadora ¿ves que tienen dotes de cocinar? no es la sinceridad persona es la sinceridad persona es la sinceridad persona no digas que no una vez unas cientos de veces pero si fuiste a comprarla al supe contigo ese programa mucho que se emite por las mañanas que no ve nadie que no ve nadie que no ve nadie este es como Sabor San Lucas no puede ser todos los programas no pueden ser como Sabor San Lucas Chef Roca Adrián Roca ¿con qué le va a salvar usted el pescuezo a estas dos señoras? bueno pues... con los fideos con langostino se nos ha venido arriba la apuesta se nos ha venido arriba la apuesta como triunfa el Chef Roca vosotras dos tú sabes hacer fideos con langostino yo sí, sí, perfectamente perfectamente empezamos Chef por los ingredientes pues mira tenemos el langostino importante importante una cebollita unos ajitos tres tomates de pera un pimiento italiano los fideos importante también una buena mata y erbabuena y manzanilla muy importante estos productos en cuestión de 35 o 40 minutos van a estar servidos en un plato para que nosotros podamos mojar pan porque este es un guiso evidentemente sanluqueño evidentemente marinero que no podía faltar en la capital gastronómica 2022 claro que tenemos hoy aquí a un estudiante de cocina un estudiante de la escuela del picacho y desde aquí le vamos a enviar a todos los compañeros a todos los profesores a todos los profesionales de sanlúcar un fuerte abrazo y aprovecha para saludarlos porque te están viendo todos en clase en el instituto quedáis todos saludados todas saludadas nos podríamos nosotras también como hombres pero para nosotros llevamos a Adri a casa que hace clases particulares por la tarde Adri arrancamos vamos venga pues aquí tenemos los productos oye nosotros te podemos ayudar algo eh por donde empezamos sí ¿verdad? tenemos que empezar pelando los langostinos para hacernos un fumo ¿quién va a pelar los langostinos? Aurora Aurora procede pero porque no están cocidos si no me los iba comiendo por el camino porque es lo único que me puede comer la pobre y agua vamos a ir a pelar langostini eh la señora caballero puede ir diciendo algo sí pues sí no y cortando cebolla picadita sí señora señora caballero claro la tienda va conmigo sí son muy malas personas todos entre el tabaco y la cebolla son muy malas personas eh entre el tabaco señora caballero proceda eh mientras el chef va necesita usted sartén yo soy el presentador del programa ¿se han olvidado usted de lo de lo presentador del programa? y se me corre el rimel y todo eso ¿qué hacemos? en un programa anterior yo dije lo del truco de la lengua funciona muy bien de ti no me creo nada vale pues yo lo intento yo lo intento pero no tire las cáscaras ¿no? no porque vamos a hacer el fumet para las cáscaras dame picadita es más fácil si la cortas por la mitad esto lo vamos dejando aquí ¿baila? se me da más fácil cortar por la mitad si yo sé que tú entiendes de esto pero yo no lo voy echando yo lo sé pero no me he tirado las cáscaras que no que he tirado la cola tampoco no se tira nada no se tira nada ¿y la cabeza? la cabeza también tampoco eso sí eso sí que no tiene las cáscaras claro Adri el tema del fumet es importante claro desde el principio esta es la base del guiso sí cuéntanos no es que ella no lo sepa es que a veces lo sabes tú ella sí lo sabe ella hace un fumet a las 11 y media de la mañana en el patio todas las cosas que dice que hace tú has visto todas las fotos que dice sí ¿tú te lo crees? porque la gente se lo cree por la calle pues desde aquí voy a decir una cosa mentira todo no hace nada en su casa ¿que no hago? nada nada tú me creas que sí sí, de verdad yo te creo de verdad de verdad eh bueno explícame mira corta muy bien lo tengo afilado porque como ya hemos hecho 200 programas está preparadísimo con el fumet sí lo que vamos a hacer es para que le dé sabor al guiso y que sea lo que ¿y con qué se hace? con las cáscaras y las cabezas de los langostinos y agua eso muy bien de mi vida Rocío, estamos ahora en un programa donde hay que explicarle a la gente todo sí, porque claro ella piensa que la gente todo el mundo tiene el nivel culinario que tienes tú claro que te has traído una empanada de un local que está debajo de tu casa y que empieza por mer y te mira por dona quiero dejar las cosas claras cada dona entonces eh usted es el que va mandando las tareas claro todo está funcionando bien ¿necesite usted algo? muy bien pero está muy frío me están quedando los dedos el fumet se va a realizar en esa olla sí vale por lo tanto iremos encendiendo el sí la placa no llora no llora porque ya no tiene lágrima ya no tiene lágrima ya no tiene lágrima lágrima una ¿podemos cantar la canción de una lágrima que hay en la arena? sí porque esto el arte oye pero pero pica bien eh pica bien la sí, sí bien, bien, bien ¿cuántas cebollas picas tú en tu vida? julio? yo llevo toda mi vida pica ella ha estado la primera ¿cómo está el chef? ella estaba en una academia de pelar cebollas que había ahí en la puerta de Jerez sí tú me puedes hacer a mí unos langostinos aparte no, no, no no, no no, no sin cebolla sin cebolla sin cebolla para probarlo a ver si están buenos oye pero 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 también lo de pelar langostinos no, pues eso se nos da muy bien hasta la vida ha estado también tú mucho tiempo sí, es lo único que se ve la vez sí, se ve que tiene experiencias eh bien, 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 bien es que a mí los langostinos me sientan bien mi padre dice oh, qué casualidad qué casualidad que no es langostinos que el langostino no se sienta bien hombre una buena copa de manzanilla claro un buen jamón y unos buenos langostinos total me sientan bien a todo el mundo a todo el mundo es que es un mentiroso una mentirosa composición y el que hay gente que dice que no le gustan los langostinos esa gente no sabe vivir no sabe comer no, 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 no deben estar ni vivos mala miedo la gente no sabe a mí me encanta no saben apreciar lo bueno es que así como ustedes pueden comprobar muchas dos señoras no les hace falta un presentador no se bastan ni se sobran solas para hacer el programa yo estoy aquí un poco justificando el suerdo no, tú estás aquí para comer yo estoy esperando hombre, porque yo soy la que pescó de comer todos los días la que no está aquí para comer soy yo la que no está aquí para comer soy yo la que no está aquí para comer soy yo Adri, ¿tú no piensas en nada? Adri, el otro día me trajeron galletas de chocolate con tabasco Pero eso fue hace mucho tiempo ya Sí, el otro día Es que para Rocío el otro día es siempre Ustedes saben que yo reseteo Ella resetea todos los días Y así nos va ¿Cómo va, Adri? ¿Tenemos sal? Va bien, va bien ¿El otro trozo también? Claro Ah, vale Rocío, pero no la tiras al suelo Bueno, pues se nota la muchiquitita ¿Eso qué era aquí? Hombre, no te ha hablado de la feria De la caseta municipal Yo tengo mi casa esa estable, mentira Sí Mentira Oye, hablando un poquito para que Porque claro A vosotros en la tele se os conoce De cuerpo Medio cuerpo hacia arriba Tenemos piernas Y aquí igual Tenéis piernas, ¿verdad? Aquí igual Tenemos piernas ¿Podéis salir delante para que vean todo? Es que todo el mundo nos llama Sí, mirad, tenemos piernas Y nos dicen Oye, las presentadoras de Costa Yo no tengo Solo tienen medio cuerpo No, no, tienen piernas también Sí, sí Aurora tiene piernecitos Y piecitos Y piecitos Piecitos Tiene Aurora Que nos puede desvelar intimidades Pero ¿qué número de pies? ¿Calsas? Un 42 Sí, claro Un 35 ¿Y por qué no hay 34? Es cierto Un 36 35 o 36 Aurora, son ciertos esos rumores de gente maligna Como tú Porque son gente malintencionada que solo quieren hacer comentarios para hacerte daño Adri no te diría que yo te traiga aquí para que me defiendas Porque a mí no me vas a hacer de comer Que tú compras la ropa en Kiddy Class Es cierto Es correcto Es correcto Y además No, porque además está bien Pero eso tiene que sentir orgullosa Claro Porque con 40 y... ¿Cuántos años tenéis? 48 Que se compra la ropa en Kiddy Class Lo de Putin, ¿cómo va? Claro La dependencia de Putin Ponte aquí Ponte aquí Porque ahora me toca ponerme en este lado del combate Ahí, ahí También hay voces También hay voces Gente maligna Gente maligna Que no, que no Que no somos nosotros Mira, escucha Que pelo ese mirada, ¿eh? Mira Lo ha sido herdeo Increíble Herdeo Herdeo Julio Que tienes 10 Es cierto Esos Son ciertos esos rumores Malivicentes, por supuesto Que dicen que usted Vio debutar a Salita Montiel ¿Es correcto? Claro que sí La canción de Fumando es Perú La hice yo O sea, que es verdad que usted tiene más edad De la que aparenta Más años Además dice que yo tengo 40 y tanto Y ella entonces, ¿cuánto tiene? Pero yo me he cuido muy bien Ciento y Ciento y Y Y Son suficientes ya Escúchame Para otra vez poner una tabla más grande Bueno, podemos también ir depositando en otro recipiente En este plato Que tenemos aquí en nuestra cocina Aquí tenemos de todo ¿Verdad? ¿Qué? Cuchicheos No, no, no estoy cuchicheando Solo le he dicho que los que sobren me lo haga coceito a mí ¿Y por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? No le hagas nada a Adri Que si va en todos los programas Claro Que me lo llevan un tapa a mi casa Bueno, este año es un año muy especial Porque estamos de capitalidad gastronómica ¿Verdad? Claro ¿Y qué está suponiendo en opinión de nuestras presentadoras para la ciudad? Ahora que ya van pasando los meses Que vamos viendo cómo va evolucionando también el coronavirus afortunadamente ¿Qué está suponiendo este reconocimiento para Sanlúcar de Barrameda? Aurora Bueno, pues sinceramente yo creo que ha sido una repercusión Que por mucho que digamos Bueno, lo han visto no sé cuántos medios nacionales, internacionales Yo creo que es verdad Y no somos conscientes de la repercusión mediática que está teniendo De la de gente que está preguntando por Sanlúcar Que no entiendo por qué Si aún no la conocía Pues ahí está preguntando Y los meses que quedan por delante Y las cosas tan bonitas que estamos viviendo Porque estamos viviendo unos acontecimientos únicos Y sobre todo celebrando que es la primera localidad capital española de la gastronomía Que no es capital de provincia Y que eso no es cualquier cosa Yo creo que lo vamos a notar en la economía Cuando ya pase a lo mejor el año y se haga balance Y los hosteleros y las personas que van a tener mucha repercusión Con la llegada de visitantes y todo eso Ahí es cuando lo vamos a notar realmente Porque yo creo que esto es un empujón económico importante para Sanlúcar No solo en la hostelería Se van a beneficiar hosteleros, hoteleros, negocios de todo tipo Y con las actividades, con las visitas Nos va a visitar muchísima gente, gente importante Y luego vamos a hacer un montón Se va a celebrar un montón de actividades Importante por debajo de nosotros Sí, sí, sí Mira hay una cosa que me gustó mucho ¿Por debajo del 1,60 o del 1,40? Del 1,60 Del 1,60 Que importante una cosa que se dijo Y que a mí me gusta mucho El tema de lo de la formación para la hostelería A mí es algo que me ha gustado mucho De que se vaya a incidir en eso durante este año Y que la frase de trabajar en la restauración y hostelería No sea porque no tengo otra cosa, me gusta Sino que la gente esté formada Y sea porque quiere trabajar Y que en Sanlúcar eso sea una profesión más que digna Y que ganen los hosteleros Y en este caso, bueno, pues todo el que trabaja para el sector de la hostelería Eso es algo que han recalcado Se me va a quedar sin la angostina para mí Y que yo creo que es súper importante Hombre, pues sí, la verdad es que sí Que va a ser una repercusión importante Y si encima sumamos con lo del quinto centenario De la primera vuelta al mundo Que este año Se cumple Y Sanlúcar también va a tener un montón de actividades Y va a estar en todos los medios de comunicación Pues yo creo que al final Yo creo que al final la capital de España Se va a quedar en pañales con nosotros Y la capital somos nosotros Yo estoy aprendiendo muchísimo Porque he ido, he querido introducir Cambiar el orden del producto Y me ha dicho el chef No Por ahí ¿Qué ha dicho? Por ahí Usted iba a dar los residuos de tomate Eso que no Por ahí, no De la residuos de tajante No Toma Y no se han enterado ustedes porque tiene Tres dientes de agua Tres dientes de agua Una, dos, tres, cuatro Cuatro Más o menos Normalmente para cuatro Sí Tú te vas a comer lo mío, Rocío Te conozco Una cosita Porque claro Sí Te come lo tuyo Lo mío Lo de la abuela Lo de todo el mundo Ustedes son conocidas por el Cuidado con lo que va a decir No, no Son conocidas por el programa Contigo Vuestra pareja televisiva Junta sí Formáis pareja televisiva en el show cómico de Contigo Desde que empezó la pandemia Lo que la pandemia ha unido Que no lo separe el hombre Totalmente Que hombre No hay un hombre que no separe No hay un hombre que se atreva Y tú menos No, no Yo simplemente soy un mero No, Antonio Ni vamos Ni lo plantea Baja mucho la audiencia No, no Es verdad lo que dijimos el otro día Que en la tele Se toma la decisión en consenso Y se hace lo que digamos Rocío de Ouro Totalmente El consenso pasa por ellas dos Pero ¿Quién os iba a decir a vosotras Que ibas a ir a tener tanto éxito Con ese formato de programa? Verdad Hombre Nosotros en realidad No lo hacemos para tener éxito A ver Que sí Que nos gusta que nos vea la gente Así ¿Te gusta que te pare por la calle? Oye yo Lo estoy disimulando Pero oye Que guay también Mira ella Que va de viva Por la calle Con las gafas del sol Y ahora dice No quiero decir nada Pero todavía son célebres Vuestras dos últimas interpretaciones En los programas fin de año Sí ya En las que Ambas dos No hacían ningún papel Porque lo que tenían que hacer Simplemente era Decir Lo que son Vivas Claro que sí ¿Verdad? Sí ya Ya Te queda Pero Antonio Sí que Te digo en serio Nosotras Cuando nos sentamos en plato Y empezamos a hacer nuestro show ¿Me echamos ya? Sí Agua No somos conscientes ¿Verdad? No Es como si nos sentáramos en una cafetería Y nos pusiéramos las dos a hablar Y a contar No es que hay momentos En que le tengo que decir Rocío que no estamos en pasillo Vamos a ver qué ocurre Venga Vamos a echarle el agua A las cáscaras de los langostinos Para que se vaya haciendo el fume Y comienza oficialmente el guiso En este momento Porque todo lo que hemos hecho antes Claro Era la pre-elaboración Era la pre-elaboración Que venga, Adrián ¿Te das cuenta? ¿Qué hemos hecho antes? Pre-elaboración ¿Qué es pre-elaborar? Pues es elaborar previamente a Lo que va Pero Adri ¿Puedo seguir echando? Sí No sé A ver si lo he hecho encima Me corta la mano Oye Adri Una pregunta Yo que soy muy observador Y soy un mero aprendiz De brujo Quizás no hubiera sido Necesario Freír las cabezas Antes de echar el agua No No Se van a cocer Como cuando coce el langostino Claro ¿Y por qué piensas tú Que hay que freírla? Porque ha dicho claro Porque sí Porque para freírla Es para otro tipo de Freír sin aceite Es decir Dentro de la cazuela Dorar Sí Dorarlas Dorarlas Para que Coja el sabor Adrián ha dicho que no Adrián ha dicho que no Que simplemente La volcamos Volcamos la cáscara Le echamos agua Le echamos sal Sí Pues ahí tenemos la sal Vamos dándole Los primeros toques A este guiso Que yo estoy convencidísimo Que va a ser un auténtico Espectáculo Rocío Caballones También opina lo mismo Y yo Y ahora No va a saber Cómo va a quedar Porque no lo va a poder probar No Pero Estas son las cosas Pero ya Adrián Me hace a mí otra cosa Escondida Te hará Te hará un homenaje Posiblemente te hará un homenaje Como la peor presentadora De informativo Desde el año Desde que empezó Desde que empezó Que empecé yo Desde que empecé yo O sea Costa Noreste Televisión Empezó en 2011 28 de febrero de 2011 Yes Y ahí ya estaba Jorge Fernández Dándole informativo Sí No Yo empecé A dar informativo con Costa Noreste Pero que con Costa Noreste Antes lo daba Rontillo Que te río O sea Viniste Viniste a echar A conocida de informativo No Ella me pasó mejor vida Conmigo Porque ese fue El año en el que vino Alejandra al mundo Ese Además justo Justo En el año en que concebía Alejandra Justo Pues Ella te vio Ella te vio Y dijo Y dijo Le voy a soltar el marrón Esta es la idea Esta es la idea Se presentó Costa Noreste Y dije Yo ahora Esto del informativo No No El flequillo Es que no puedo No ves que tengo Las manos llenitas Yo voy a llevar Todo el programa así ¿Vale? Todo el programa así Para que ella tenga Pero ella Ella tiene las manos limpias Tiene las manos limpias Pero yo también Lo tendría ahí atrás ¿Te has dado cuenta? Un aplauso Chef Un aplauso Acaba de terminar Con todos los lagotinos Y yo voy a depositar El producto Se te da muy bien pelar Aurora Duro de pelar Por favor ¿Puedes venir a limpiarse las manos A nuestro cuenco de agua? Es que no se me deja Rocío Esto es a partir de las 10 de la noche Y por lo tanto tiene dos rombos Vale Dos rombos Como todo lo que se emitía En tu época de la tele Recuerdas que cuando tú eras Blanco y negro Había dos rombos ¿Puedo coger esto? Adri, si es verdad Porque allí en la escuela Cocináis también con Con vitrocerámica o con No, gas Es que es verdad Y ahora está volviendo otra vez El gas a las casas Hay mucha gente que está utilizando otra vez La luz o el gas No, pero ya no es por caro Sino porque la cocina La comida se hace diferente No, no, sí, claro ¿A que sí? Sí En mi casa la vitro Es dos de vitro Y dos de gas Pues como que Vamos a dar una vueltita Por los anuncios Porque se me está viniendo arriba Aquí el personal Con la vitro en el gas Y si no ha visto Una cocina en su vida Julio No puede darnos cobas La cocina de gas Es la de su madre Que cambió a vitro Con el paso de los tiempos Y ella me abro mitad y mitad Y ella solo recuerda De su infancia El gas Y de su Vejez La vitro Nosotros vamos a hacer Una pequeña pausa Para la publicidad Y a la vuelta Esto ya va a ir Tomando cuerpo Sabor Sanlúcar Pausa El Guadalquivir Se muere Por su novia Va a comida El sabor Sanlúcar El sabor de Andalucía Bocados de alegría Por algo será la capital mundial De la gastronomía De la gastronomía Sirve no más manzanilla Que esa ronda es mía El Guadalquivir Se muere Por su novia Va a comida El sabor Sanlúcar Estamos de vuelta Estamos de vuelta Señoras y señores Sabor Sanlúcar En este programa tan especial Mira cómo va cogiendo cuerpo el sumé Qué más huele Cómo va cogiendo cuerpo el sumé Huele, huele, huele Chef, vamos con tu permiso A poner ya la sartén Para hacer el sofrito Que necesitas Sigo picando el pimiento Picando el pimiento Venga Vamos Pica Pica Acércame el tomate 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 La tomatada La tomatada La tomatada Por favor Vamos a necesitar Tomates de Sanlúcar Los tomates de Sanlúcar De nuestra frutería de confianza Frutería Rocío Y estos langostinos Por supuesto Que ahora Afortunadamente Esperemos ir recuperando Gracias a esa licencia Aurora Para poder capturar El cangreso azul Que tanto daño Ha hecho a nuestros Langostinos Y a nuestros pescados Totalmente Ha sido una reivindicación Durante muchos meses A la Junta de Andalucía Y es cierto Que aunque no se dejaba pescar Tal cual Entonces Bueno Que hubo algunos intentos Durante algunos meses De hacer algunas maniobras También Pero no era suficiente Los pescadores de la cofradía Pedían pescar Y yo creo que el cangrejo azul A ver si pasa mejor vida Porque nuestro langostino Evidentemente Es mucho más importante Que el cangrejo ¿Ese cangrejo se come? Ese cangrejo se come Sí, sí, sí ¿Y el charnico? Yo no lo he comido nunca Pero sí que es verdad Que he preguntado Porque yo tenía la misma duda Y no debe ser un cangrejo De río Sí Como otro cualquiera Pero sí se come Invasor Invasor Se come Me parece esa Hay gente dispuesta A darle caña A darle bastante caña ¿Tú quieres que te hagan Un cangrejo azul? Vamos depositando La cebolla Sí, la cebolla Y el pimiento ¿Tenemos una cuchara por favor? Vamos con la cebolla Mientras llueve ahí Picando Tritulando el tomate ¿Toda la cebolla Adrián? Toda la cebolla Toda la cebolla Somos un equipo Somos un equipo Está aquí Oye chicas Hablando un poquito más De vuestra carrera profesional Gracias Me estáis regalando un plato ¿Para ajuá? Sí El ajuá ya se te pasó Guapa Mi ajuá se pasó No pretendas Que te regalemos nada más Que ya Lo próximo será Una cunita ¿Eh? Que eso es lo que Eso será lo próximo Una o dos ¿Por qué? Imagínate Rocío Que venga mellizos No Puede ser una de jamón de la tele ¿Cómo? Una de jamón de la tele Sí, sí, sí Hombre Realmente no Nosotros no Pero Tito Bien Bessi Sí Por supuesto Tito Bien Bessi puede cuidarla Tito Lázaro también Puede cuidarlo Tito Miguel Que está deseando Bueno Tito Miguel te ayudará en el parque ¿Vale? Pero la parte de Esta señora Esta señora está aquí tocando Nadie te ha dicho Que no se tocan las cosas No te traigo más Las cosas de comer No se tocan No te traigo más Bueno Un momento cómico De este tiempo Que ustedes digan Es que nos dio Un ataque de risa Que aquello fue Tremendo Aurora Tú tienes mejor memoria Que Que Bob Esponja Bob Esponja no tiene memoria Evidentemente yo creo Que el 2022 Está marcado Por las bromas culinarias A Rocío A Rocío ¿Qué le habéis hecho A Rocío? ¿Habéis? ¿Habéis? Perdón A ver si conjugamos bien los verbos Sí Habemos Papa Habemos ¿Cuál fue la primera? Pues el día de los inocentes Del 2021 Hubo alguien que nos retó Y nos dijo Yo no caigo con una inocentada Y menos en directo Fue la primera ¿Qué me dices? No Yo digo las culinarias La primera fue la de los cacahuetes La primera de los reyes magos Fue La primera de los reyes magos Fue Exactamente Que ese fue el día 28 Que todavía a día de hoy Muchos meses después Rocío no sabe Cómo le hicimos Sucedió aquello ¿Se lo vamos a revelar? ¿Me lo vayas a decir? No Yo no lo haría Porque si no Yo sigo aquí Dándole que te pego al asunto ¿Puedo darle yo? Vamos Por supuesto Pasen por aquí Vamos Sí Porque así parece que tiene algo Venga Ya el pimiento Y el ajo Muy bien Adri Muy bien Señora caballero Vaya Procediendo Se mueve Se mueve Oye Yo os voy a invitar Con la hospitalidad De nuestra casa A unos caldos generosos De bodegas barbadillos Muy bien Por ejemplo Estamos chiquitas de tanto hablar Pero Rocío estaba deseando A ver Para Rocío Para Aurora Un caldo que va con vuestra edad Con esos 18 años Que Recién cumplidos Recién cumplidos Que tenéis Y que con este guiso marinero Va Marina muy bien Con este guiso marinero Marina muy bien Que necesito ¿Verdad? Sí Voy a dejar por aquí la copa Para Rocío Para Aurora Esto de las burbujitas Como que va bien Un vino fresco De la tierra Gracias a los amigos De bodegas barbadillos Pues hoy podemos tener En nuestro plato Gracias a Barbadillos Gracias a nuestros Amigos de Frutería Rocío Y gracias Como no a Moles Galves Que vaya De roche A mí me encanta la cocina Bueno La cocina No es fruto de Moles Galves Solo la cocina Pero la cocina Es fruto de nuestra Amiga Maripepa Es genial Que abre las puertas De su casa de par en par Y que Bueno Pues No podía ser de otra manera Dijimos Maripepa Queremos un lugar Auténtico Como es Auténtica La gastronomía De Sanlúcar De Barrameda Recuerden Año importantísimo Año donde los haya Sanlúcar Capital gastronómica 2022 Y ese título Lo vamos a llevar Por siempre De por vida Porque este no es un año Que pasará Esto tendrá que seguir Aurona Hombre tendrá que seguir Y yo creo que Es que esto va a hacer Marcar un antes y un después En Sanlúcar Porque es verdad Que este año Hay doble historia Como ha dicho Rocío Pero Sin lugar a duda La gastronomía De Sanlúcar Se conocía Y ahora ya va a ser El que viene vuelve Eso está claro Y ahora van a venir Los que nunca han venido Por tanto Si tenemos que echar a alguien Echaremos a Rocío Porque iremos saliendo Uno a uno A mí me chaste ya hace tiempo Oye tú sabes Este quiso Lo lleva zanahorias No Es que ahora Las trae puestas Me ha dicho Nada de mis pendientes Es que no lo hemos visto hasta ahora Zanahorias Trae las zanahorias puestas Es maravilloso Son los pendientes Para el programa Totalmente Claro, claro Es lo único que tenía De gastronomía Hombre Qué pendiente voy a tener De gastronomía Adrián Para ir situándonos Una vez que tengamos El sofrito hecho Vamos a incorporar El tomate Sí, vamos a incorporar El tomate Que es mostrado antes Y Tomate natural Que Adrián ha pelado Con mucho sigilo Y mucha delicadeza Quitándole El corazón del tomate Y mucha rapidez Y vemos como ya Y después del tomate Le añadimos Un vasito de manzanilla Bien Vamos, te lo voy a ir preparando Porque yo sé que Estas cosas son muy importantes Y luego Se nos escapan Se nos escapan Rocío, ¿tú has hecho Una vez que vio con langostina? Eh, no ¿Y lo vas a hacer A partir de hoy? Dime la cantidad Adrián Esto Tú echa A ver, que yo le quito Merito a Adrián Creo que esto es fácil Esto es tan fácil Como que ella lo ha hecho Cero veces ¿Y cuál es su plato? ¿El plato estrella? Yo tengo que decir Que en el confinamiento Yo cocine un montón Yo hice papas con alcauciles ¿Quién me iba a cocinar? Mi madre, la pobre No podía venir a mi casa Lo tuve que hacer yo Yo llamaba a mi madre Ahora en serio Y le decía Mamá, ¿cómo se hace esto? Y entonces yo hacía Hombre, el confinamiento Papas con alcauciles Hice ¿Qué más? ¿Qué más? Solo milló Con miel y mostaza Hice un montón de cosas Y se pusieron lentejas ¿Y tienes pruebas? Ya no lo he hecho más Porque ya mi madre Pues ya le hace ilusión ¿Pruebas gráficas De ese asunto tienes? Sí, tengo a mi familia Que están vivas Que estamos vivos Afortunadamente Que el niño no habla Y no puede contarlo No puede defenderse Pero Alejandra sí Pero Alejandra no te va a defender Alejandra no la lleva a su madre Alejandra no la va a llevar a su madre a contraria Vamos a añadirle ya La manzanilla Vamos con la manzanilla Ahí tenemos la manzanilla Momento manzanilla Momento cumbre De todos los guisos Que tenemos en sabor Sanlúcar Porque este momento es Momento en el que El guiso puede irse al traste O ser Sí Fundamental Si no aplicas bien la manzanilla Si no aplicas bien la manzanilla El modo en el que Adrián ha echado la manzanilla Es fundamental Ese tacto Ese momento Sí, sí Es importante La forma de echar la manzanilla Es importante Es muy importante Y lo más importante Adrián Es la temperatura Claro Cuéntanos El chuchu chuchu Lo que estamos haciendo es que el vino reduzca Estamos evaporando el arco Para que se quede todo el saborcito de la manzanilla Ah, mira Eso no lo sabía yo Por eso tienes que venir a sabor Sanlúcar Para saber de cocinar Y de cocinar buenos platos Es que es el programa para demostrar Que somos La capital Capital gastronómica Mira, mira Mira cómo huele Eso es lo que mejor me ha quedado Mira, huele, huele Sí, sí, te ha quedado muy bien Sí, mira cómo huele Hombre, yo te digo una cosa Los chefs y la gente que cocina en Sanlúcar Tienen mérito Pero si no tuviéramos nuestros productos Hombre ¿No vamos colando? No sabemos cuál Vamos a colar Vamos a colarnos Vamos a colarnos, Rocío ¿Prefieres un colador muy denso o poco denso? ¿Cuál quieres tú? Este es muy bien Denso, sí Vale Denso Bueno, pues vamos con el denso Y vamos a depositar aquí En la olla auxiliar ¿Verdad? Claro El momento del chef Guau, cómo huele eso Madre mía Vamos a colar el fume Nos va a quedar ya la sustancia De las cáscaras del langostino ¿Vale? Prestas y dispuestas para Retiramos ya Esto se aprieta, ¿no? Sí Toma Y, ojo, momento importante Este momento quizás es más importante Que el de verter el fumé Y es estrujar las cáscaras Para que venga Todo el sabor Que queda En el interior Todo el contumbre de la cabeza Claro Todo lo de la cabeza Todo lo que va a la cabeza Está saliendo ahora mismo Exactamente Gracias, recién caballero Uy, yo no me he reído Yo he visto unas personas Que falten tanto al respeto A alguien que nos invita A su programa Porque ellas no me invitan A su programa Con cariño Sin acritud Con cariño Con cariño A su programa Yo al mío no te puedo Oficial Pero al suyo sí Lo estás haciendo muy bien ¿Vale? Como yo te he invitado a ti Tú sigue para adelante Que no tengas ningún problema Que lo estamos haciendo muy bien Vamos a tirarlo Aquí Con esta Basura Que ahí está Rocío Que huele Qué fin ha estado Rocío Caballero Con eso de La cabeza que tiene Yo me voy a tomar Una copita Es lo mejor Sí, a que sí Tú bebe, bebe Para evitar las penas Porque la verdad Que el programa Se me está viniendo Un poco largo El Guadalquivir Se muere Por su novia Vasco guía El sabor Sanlúcar El sabor De Andalucía Bocados De alegría El Guadalquivir El Guadalquivir Se muere Por su novia Baco guía Es sabor Sanlúcar El sabor De Andalucía Bocados De alegría Por algo Será La capital Mundial De la gastronomía Sirve No más Mantanilla Que esa ronda Es mía El Guadalquivir Se muere Por su novia Baco guía Es sabor Sanlúcar Recta final De nuestro sabor Sanlúcar De nuestro programa De hoy En el que estamos Cocinando Con nuestras compañeras Con Rocío Caballero Con Aurora Fernández Y con nuestro gran amigo Adrián Roca Estudiante Del Instituto El Picacho De la Escuela de Hostelería De Sanlúcar De Barrameda Que nos está hoy Deleitando Con un guisazo Porque esto es un guiso Esto es un plato marinero Es un plato sanluqueño En el que yo ya Esto empieza Esto empieza A mí es que me encanta Tengo que decir Que yo antes de Me encantaba tomar Comer los fideos Con langostinos Están súper ricos A mí me encantan Bueno, bueno, bueno Y el olor A mí es que me gusta todo Las cosas como Los platos marineros Me encantan Es cierto Esa Malidicencia Esa voz popular Que dice que usted Es capaz de comerse Una vaca Entera Ya de pajarito Es correcto también Frito Con sus pimientos Rocío es muy De la comida Del pueblo Y me encanta ¿Cómo lo hace Rocío? Porque nosotros estamos aquí Con nuestra chiquita todos los días Esto Esto Mira, mira Cómo ya ha roto a hervir Adrián Por favor Vamos ya Si te parece Entrando en Hay que echar los fideos Sí Yo no he hecho Ella quiere echar los fideos Yo dije que yo iba a echar los fideos ¿Cuántos fideos, Adrián? ¿Y qué fideos? Son ¿Cuántos puñados he hecho? Ya un par de ellos por Por persona Sí Por cabeza No, porque entonces No tenemos Más sobraditos Con uno Sí, con uno sí Porque son buenos puñados Que está haciendo Rocío Si fuera yo tenía que echar cuatro puñados Tres Y cuatro puñaditos, ¿no? Si echas un quinto Vale Un poquito más Venga, echa el quinto Ahí estamos Ahora Tenemos que Dejar que Hemos encontrado Un Un macarrón Adrián Un macarrón Un fideo Los fideos son del número Uno Son de los pequeñitos De los medios No, son dos finos De los finos Vale Esto ya es tuyo Sí ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a dejar que Se hagan los fideos Vamos a dejar que hiervan Sí Y cuando Porque este guiso es caldosito, Adrián Sí Sí, ¿no? Y cuando Tengamos ya los fideos hechos Pues ya añadimos los langostinos Vale Nos dejamos con el fuego a tope Como están ahora mismo En momento Modo hervir Sí, dejadlo ahí Vamos a dejar ahí Tres, cuatro minutos A que rompa La fécula Del fideo Y ya luego Lo dejamos a fuego lento A que termine, ¿no? Deja los fideos en par Que no te han hecho nada Como habéis comprobado Las dos Que tenéis tanta idea De cocina Sabéis muchísimo de cocina Las dos ¿Por qué no os metéis En el plato? Estuvimos con indignadas Porque ¿No te has dado cuenta Que hemos dejado pasar esto Como si nada Y nos has fiado de nosotras? No ¿Tú qué pensabas? Que no íbamos a hacer nada No, no Yo pensaba que Como al principio del programa La habíais liado Estabais dispuestas A terminar de liarla Por cierto Y nuestra La tirada Nuestro guiso La ha tirado Viste que lo tira a la basura Está aquí en la basura Porque es que son basura Directamente Es decir Productos como estos No se pueden comparar Rocío No se pueden comparar La gastronomía sanluqueña No puede quedar relegada A una empanada Y a una tortilla Con cebolla Que trae alguien Que no puede comer cebolla Es que Es increíble Vamos moviendo Adrián Sí Y no bajar del fuego Ya estamos con el momento Bajar el fuego Y yo no quiero decir nada No quiero decir nada Pero Estamos en nuestra cocina En casa de Mari Pepa Que si ustedes Pudieran venirse A probar esto Guau Esto es que huele mal De vivir Madre del amor hermoso ¿Cómo es la canción esta De Dani Martín Que decía Que bonita es la vida ¿No? Que bonita Pues eso Que bonita es la vida Teniendo platos como este delante Si es que yo lo digo Siempre en el programa ¿Cuál es el mayor placer? Comer Dormir Pero comelo y después dormir Sí Adián votos Votos a favor de comer 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 Votos a favor de dormir También Votos a favor de De tirarse en parapente Votos a favor de Votos de ir a los toros Votos de ir a la playa Votos a favor de comer Es el primero Pero como yo estoy Un poco escasita De comer Me conformo con dormir Claro Pero creo que disfrutáis Mucho comiendo Sí Disfrutamos Porque yo también Como mucho comiendo Se puede comer muy bien Quitando algunos Muy sano Muy sano Otra cosa Pero esta comida es sanísima Ni un conservante Ni un tolerante Puesto encima de la mesa Todos son productos naturales Por lo tanto Una pregunta que a mí siempre Me cae Antes de Indudablemente Antes de la aportación del fideo Si hemos hecho demasiado Podemos congelar ese fondo Claro Y no hay que hacerle nada especial Antes de echar el fideo Claro Porque con el fideo No podemos Ni con los langostinos No No se puede No se puede conservar En congelación El producto Tiene que ser ya Con el fondo Claro Tú puedes congelar el fondo Ajá Pero Ya el guiso terminado No No se puede congelar Este guiso no Puedes refrigerarlo Puedes mantenerlo en el frigorífico A lo mejor Un día Un día o dos Apartarlo para Incluso dos o tres Durán estos guisos Para otro día Para otro día Bueno, tú eres capaz De que te duren dos años Porque Rocío habla como la que Soy la cocinería Escucha 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 Mira a ti Mira a la caporta Escucha es una cosa Muy sanluqueña Que hacemos Es que está a punto, ¿no, Adrián? No, no, no Rocío, te podemos hacer muchas preguntas Vamos a entrevistar a Rocío Por favor Ahora En la recta final del programa Vamos a hacer un programa de entrevista Aurora entrevista a Rocío Y Rocío va a entrevistar a Aurora Comienza El show cómico De Sabor Sanluca ¿Para qué te pagas? Por favor Tú es verdad Te hemos pagado Proceda Aproveche su tiempo Bueno, puedo aprovechar mi tiempo Y lo voy a aprovechar ¿Ustedes puedo hacer todas las preguntas que yo quiera? No Y yo ya te responderé Si yo loco Vale Primera pregunta Quiero que nos cuente un poquito De su vida profesional Que antes iba a hablar Antonio De tu vida profesional Y es verdad Que muchos te conocen Otros menos Que nos cuente un poco Que tú que has estudiado Cómo llegas a la tele ¿Por qué te ríes? Porque eso no sabe nadie Que estudiar Bueno, ella ha estudiado muchas cosas Sí, muchas cosas Lo que pasa Que el destino le lleva Sí, es verdad Yo estudié pedagogía Yo soy pedagoga Tuve cinco años en Sevilla Estudiando pedagogía Pero el destino me trajo a la televisión Sí Y nada He estado en la televisión Desde que tengo Desde los 26 Creo Nada, hace dos años Con tu edad sí Con tu edad sí Dos años que llegaste a la televisión Empezaste en el 90 Y empecé a hacer Hago usted Díganla Con Manzanilla La Sí Fue que era un concurso Y empecé a hacer eso Claro Y de ahí pasó a Y de ahí empecé a No sé, a hacer programitas Hice algún que otro programa Y ya luego Estamos hablando del año 99 2000 Sí, sí Debe de ser por ahí En serio No puede ser Sí, sí Sí, sí Puede ser Claro, puede ser Perfectamente Cuando terminó la carrera Claro, terminé la carrera Y al año siguiente entré en la tele ¿De pedagoga? De pedagoga, sí Dando clases Y luego pues hice algún programa Colaborando con algunos compañeros antiguos Que había en la tele Como Rafael Santero Ajá Que colaboraba en su programa Y el compañero Javier Arní También colaboraba en su programa Y ya un día pues llegó Paco Líber Y me dijo Tú vas a presentar el informativo Y dije No Vale Que va No lo haces A sus órdenes De hecho el primer día Lo llamé y le dije No voy Me estoy mal Pedro Marquia Y no fui Te entró un poco de Lo que se llama aquí es El canguelo El canguelo ¿No? Y no fui Y Pero sí Tuve que hacerlo Y me llevé bastante tiempo Haciéndole informativo Y ya después De hacer el informativo Pues ya pasé a este programa Al programa de deporte Sí, el programa de deporte También lo he hecho Tuvo mucho tiempo El programa de deporte Estuvo mucho tiempo Yo recuerdo como El deporte también lo he hecho Como todos los árbitros De la categoría Pedían que Rocío Sí, me comía un partido De fútbol tras otro Ella lo que dijo Voy a dejarlo ya Porque Aurora Para esto no te pagamos La pregunta que le has hecho Es una pregunta fácil Que no me vas a contestar Ponle una pregunta difícil Que se ponga la cosa Dale cañón Yo la he dicho No me vas a contestar Bueno Rocío ¿Cómo va? ¿No va todo bien? ¿Va bien? ¿Todo bien? ¿Eh? Señor Roca ¿Todo bien? Todo bien Bueno, yo quiero que La langochina La leche de Aurora Que es la que Se lo ha currado Y no me lo voy a comer Porque están crudos Se lo ha currado ¿Tengo que echarlos todos? Sí Hay gente que se lo come crudo a Aurora A mí no A mí no ¿Puede proceder? A mí no Yo no quiero nada crudo Es que ¿De uno en uno? No ¿De uno en uno? Que se van a caer todos Y se puede salpicar De uno en uno Esa es la cuestión Se nota que usted De la cocina La pizza solo para limpiarla No, pero Me parece que echarlos La langochina Lo que quiere es Que está tiempo El asunto El asunto es que Tenemos que rellenar Como podamos Diez horas de programa No, pero va a salpicar De verdad Va a salpicar Eso sí Por eso estaba cogiendo Ya la cucharilla Es un asunto Que tiene que ver Con la logística integral Eso mueve, Adri Y mueve Hazle la pregunta Pregunta La de Putin Hoy es el cumpleaños de Putin Sí, pero Habrá Vladimir Ah, blasfeme Habrá Vladimir Ya que no te hace la pregunta Te la voy a hacer yo, ¿vale? Venga Pero me voy a esconder Venga Por aquí Como que estoy escondido Pero no estoy escondido Yo estoy por aquí Porque estoy mirando aquí la basura Estoy organizándola ¿Es cierto que todas las personas Que usted Usted felicita en su programa Mueren Enferman O se dan de baja En su trabajo A cuestión de 3-4 días? A ver Yo no sé si es cierto Tenemos Tenemos Una lista importante Habrá usted Pero de famosos De famosos Porque la gente Normal y corriente Como tú y yo Como tú no le pasa nada Pero no tiene por qué felicitarle Con hablar de él Infusivamente Tenemos 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 Vengan todos por aquí Por favor Vamos a situarnos En el platón Porque van Con la intención De irse Si me queréis irse Si me queréis irse Bueno Pues Todavía para irse Quedan un ratito Tenemos Momentos De función De función De función Sí Ángel Nieto Ángel Nieto Es felicitado Por Rocío Caballero No, Ángel Nieto no No Ángel Nieto Ella lo felicitó Pensando Que era su cumpleaños Estaba el hombre Ya fallecido Rafael Acarra Felicitación Fallecimiento Maradona Maradona Felicitación En el programa Fallecimiento Total El Jordi Este que canta también ¿No? Este falleció O el Puma O alguno de estos No, el Puma no se ha muerto No se ha muerto todavía Por decir Puma todavía no está Pero Ponga usted Señor Puma Que lo está viendo El ocaso al día Oye La madre de De Miguel Bosé De Miguel Bosé También Es pichón Lucía Bosé La felicité Y Cayó Antonio Bandera Cogió el COVID Antonio Bandera El COVID Al día siguiente Al día siguiente El rey también Cogió el COVID Y el rey de Inglaterra El consorte También te lo cargó Así que nada Tened cuidadito El duque de Edimburgo Comprobado y demostrado Que Rocío Caballero Es muy buena persona Nosotros la queremos mucho El cumpleaños de Putin El cumpleaños de Putin El cumpleaños de Putin El cumpleaños de Putin Definitivamente Sí Entonces yo creo que está claro Que Háganse amigos de Rocío Páse lo que pase Ustedes la ven por la calle Qué gran presentadora eres Te veo todos los días Nadie le dice Que es su cumpleaños Presentando el programa este Que es muy interesante Su programa Un programa que es muy interesante Por hacer la pelota El programa de deporte Que lo haces muy bien En el programa de deporte Te vemos todos los días Además hay momentos como Hoy es Señora y señores Hoy es el cumpleaños De Ángel Nieto Y la mira Y me dice Y me dice Está muerto Y le digo Y le dice Pero hace muy poco Y le digo Y me dice ¿Te acuerdas cuando dice Hace muy poco? Claro Pero en un accidente Pero del accidente No se murió No se murió Se quedó en coma Durante mucho tiempo El hombre Y terminó falleciendo Pero no se murió Bueno El Antonio Puerta Ya fue criminal Pero bueno Yo creo que Ustedes ya van comprobando Que trabajar en estas condiciones Es muy difícil Es muy difícil Una tensión Que te saluda en directo El día de tu cumpleaños Y te lleva toda la noche Asustado Mirando las pulsaciones A ver qué pasa Pero afortunadamente Por el momento En urgencia del origen del camino Todavía que yo Por culpa de Rocío Lo que sí es cierto Rocío Es que Aquí muchas van De que Yo soy perfecta Todo lo hago Todo lo hago perfectamente Pero A la hora de darnos datos Yo Hay días que Tengo la sensación Que se inventan los datos Que se los inventa directamente De hecho Cuando yo le digo Hay datos actualizados Me dice Que no es mentira Esa con los datos De un día a otro Ustedes me enteráis Y lo de los días chungos Estos que se inventan Eso también se lo inventan ¿Cómo es lo de los días Que te dice Yo tengo una página oficial Donde yo busco Los días oficiales Que realmente son días oficiales Ella siempre me dice Yo mi página No te la digo ¿Por qué? Porque se la inventa Hoy es el día De la tortilla de patata Es que ya, brora El día local Hoy es el día local De la tortilla de la tortilla Pero como se puede inventar Alguien Pero Rocío Yo creo que tú Es bastante ingenua Como dice un amigo mío Ilusa Y hasta ahora ilesa Lo dice una amiga mía Eres muy ilusa Y hasta ahora Estás saliendo ilesa De todos los Porque claro Que Un bichito luz Como esta señora Te diga en directo Te diga en directo Eso de Hoy es el día local De Las torrijas Pero no has leído Que existan los días locales De nada Evidentemente yo eso No me lo creo Lo que pasa Tengo que seguirle La corriente a ella Pero Si que es verdad Que me da mucha coba Si Porque me la trago toda Coba 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 te dio Un día Coba te dio un día En el que el chef Roca Estaba compinchado Si Y ahí tengo que decir Que yo confiaba en mi chef Y le puso tabaco A los bombones Si Ya a partir de ahora Dije No me fío más de nada Mentira Si te fías Te comiste Si me lo comiste Luego Vieron las galletas Que te dijeron Que también eran del chef Roca Y me dijeron El chocolate Y caíste Entonces me dijeron Esta coñeta La ha hecho el chef Roca Eso de chocolate Las galletas no las hicimos Ya lo dijimos Lo dijimos Después me di cuenta Pero en ese momento Creía que era tuya Y me las comí Me va a engañar una vez Pero dos no El secreto ¿El secreto de los bombones ¿Cómo fue? A los ¿Lo rellenaste con tabaco? No Le eché Al relleno de Que era trufa Trufa Le eché tabaco Eso es verdad Eso es verdad Y yo hice así Claro Y me cayó la trufa Y me tragué todo El tabaco Nunca mejor dicho El tabaco Bueno Son cosas que suceden Porque ella no cae nunca En ninguna trampa Que le ponemos nunca cae Ella siempre sale Fuerte Ella sale reforzada De todas las trampas Que le ponemos en el contigo Y que ustedes Son los que nos invitan A ir por la calle Y nos dicen Oye ¿Le vas a ir a dar caña a Rocío? Eso es eso Pues sí No la gente escribe No a mí me ha llegado a decir Que me cacho en Deo de Rocío Yo no me cacho en Deo de Rocío Yo tengo que decir Que los compañeros dicen Que me hacen bullying Que somos los malotes Del instituto Hacen bullying En el programa Están los dos compinchados Bueno Bueno Creo que va siendo El momento ¿Verdad? El momento que llegó Va siendo el momento De darle Su merecido Al señor Vamos a dar los platitos aquí Porque vamos a servir en uno ¿No? Sí Y después ya Sacaremos el resto En Nuestra Ahí está Magnífica Oh chef Ah chef Qué buena pinta Y el chef Roca Va A dejar constancia De su buen hacer Alá Pintaza Sí señor Pintaza De fideos con langostinos Que merece Un homenaje En la plaza del Cabildo Yo desde aquí Animo a todos los ciudadanos De Sanlúcar Que se vayan a la plaza del Cabildo Que vamos a Hacer una degustación De este plato Y tocarle las palmas Al chef Roca Cuando Cuando Lo probemos Hay que probarlo Porque Tiene pinta Pero Sabrá como huele Y como Ve Seguro que sí Rocío Caballero Rocío tú lo vas a probar Hacer los honores Lo que pasa es que esto quema Lo que no hay en lo escrito No un tenedor Porque échale algo Cuidame si lleva tabaco Chavís muy graciosillos Como lo fui a dar con tenedores Es muy graciosillos Es la primera persona Lo siento pero soy así De Pero Antonio Yo te voy a decir una cosa Sí Ella se inventa dos datos Y los De estos raros Mira no decir que me invento los datos Que había tenido que ir a un centro Ella se intoxica Se inventa dos santos Sí Es verdad Qué poca vergüenza Yo no quería meter El dedito en el ojo Tú come y calla Claro Come y calla Tú come y calla Venga A ver Los chinos se meten la comida Súper caliente Vamos soplando Venga contigo Vamos soplando Que no quema Esto está malísimo ¿Verdad? Yo creo que lo vamos a dejar Pica 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 ¿Tiene tabasco? Venga Adri A ver cómo está A ver Está bueno ¿Cómo está? Está bueno Está bueno Está bien 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 Un poco arriba Cuidadito que quema Está bien Está bien un poco arriba Con el asunto De tomarse Lo mejor Los langostinos Madre mía Qué rico está Sopla Sopla Hombre Yo he visto Los ojos de Adrián Roca Que le ha salido Hacia afuera Y he dicho Perdona Pero a mí no Que le han saltado Dos lagrimones Guau Que tiene Un sabor ¿Verdad? Sí Sabor Sanlúcar Tiene Sabor Sanlúcar Sin lugar a dudas Sabor Sanlúcar Una comida Una comida Un plato Que merece un aplauso Este hombre va a ser Lo mejor Gracias Gracias Muy fino Muy fino Muy Típico de Sanlúcar Con muchos fundamentos Y con sobre todo Mucho cariño Como el que Le hemos puesto Hoy A nuestro Sabor Sanlúcar Aunque El chef no vaya a ver Pero brindar Va a brindar Bueno Que yo no pruebo Porque no puedo Y que no vaya Y que me están dejando Rocio Tiene que beber más Porque A esta hora de la noche Ya Ella va a dormir Aquí en el plató No preocuparos Y os pido Que me acompañéis Para despedir Este programa Este Bueno Yo creo que Auténtico homenaje A los marineros De Sanlúcar A la gente del mar A la gente Que sale todos los días A faenar Para traernos Los langostinos De Sanlúcar De Barrabeda Y que hoy Gracias a Nuestro amigo Adrián Roca Y gracias a nuestras invitadas De la empanada De monstruos De la tortilla De patatas Con cebolla De Sevilla De Sevilla Terminamos Chicas Ha sido un placer Gracias por Acompañarnos Adri gracias De nada Por hacernos de comer Que siempre está Y a triunfar A triunfar A terminar de formarse Y a Lo más importante Sí Vernos en los fogones Gracias Adrián De nada Señoras Señores A todos ustedes Gracias Una semana más Por estar aquí En Sabor Sanlúcar Nosotros nos vamos Gracias a nuestros colaboradores Gracias A Muebles Garves Gracias a Bodegas Barradillo Gracias a Frutería Rocío Y gracias a todos ustedes Al fin y al cabo Que hacen posible Con su cariño Y con su simpatía Y con su saber estar Que este programa vaya adelante Hasta la semana que viene Sabor Sanlúcar Sabor Sanlúcar De la tierra y de la mar Y de la tierra y de la mar El sol nace en una copa de cristal Hierve el agua en un caldero Para hacer unas galeras de coral No hay manjar que no encuentres aquí En el bar de alguna esquina Anguilas, rape, corovinas, pinta roja y pestambor Papas, colonieras, aliña Langostinos de Sanlúcar Puntillitas, caña y yasped, limón Por algo será la capital de la gastronomía Sirve no más manzanilla Que esa ronda es mía El Guadalquivir se muere Por su novia bajo guía El sabor Sanlúcar El sabor de Andalucía Bocados de alegría La marisma se tiñe de blanca sal El abuelo maja Un ajo sanduqueño Niña bellita Más pan Dame más vinagre Para el pulpo aliñao Búscame naranjas agrias Que hoy comemos Una raya en colorao Un regalo para el paladar Tortillitas de camarones Gambas fritas, burgaos, gorrones La manteca coloral El cazón con tomate o adobao Chicharrones de Sanlúcar Hace días picotas dorada la sal Por algo será la capital de la gastronomía Sirve no más manzanilla Que esa ronda es mía El Guadalquivir se muere Por su novia bajo guía El sabor sanduqueño El sabor sanduqueño El sabor de Andalucía El sabor de Andalucía Bocados de alegría Por algo será la capital mundial de la gastronomía Sirve no más manzanilla Que esa ronda es mía El Guadalquivir se muere Por su novia bajo guía El sabor sanduqueño El sabor de Andalucía Bocados de alegría El sabor de Andalucía 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 El sabor de Andalucía